MÚSICA 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 ...de lo que es un acuerdo general que se viene concluyendo a nivel de las organizaciones del Páculo Patriótico Simón Bolívar y consecuencia porque nosotros queremos es transmitir de manera muy breve, a los medios de comunicación, al pueblo venezolano, a la militancia del Partido Comunista de Venezuela, que hemos decidido en el 16o pleno del Comité Central comenzado el día miércoles de esta semana, decidió por unanimidad ese organismo de dirección nacional del partido proceder al día de hoy a inscribir toda la propuesta que se presente en nombre del gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Nosotros tenemos criterios y observaciones sobre algunas candidaturas que incluso, aunque tenemos observaciones severas en ciertos casos, el día de hoy las inscribiríamos, en virtud de que estamos en un esfuerzo profundamente unitario, en una línea de presentar una plataforma integrada, unitaria y de carácter nacional. Esa es la línea en la que estamos trabajando. Ahora bien, hemos manifestado en la reunión del día de ayer del Consejo Patriótico, de los partidos políticos, del gran pueblo patriótico Simón Bolívar, que en un lazo no mayor de 15 días, el Partido Comunista presentará toda la formalidad ante todos los partidos de la alianza revolucionaria, la alianza patriótica y la alianza popular, presentaremos con detalle las observaciones que tenemos a un determinado número de candidato de candidato. Esas observaciones es nuestra aspiración, es nuestra apreciación que existen condiciones para discutirlas y para resolverlas en intereses de lo que se ha dado en considerar como criterios del perfil que deben tener las candidatas y los candidatos, alcaldes y alcaldesas fundamentalmente. En el tema de los concejales vamos a meter menos, pero es que los alcaldes y alcaldesas manejan recursos y en consecuencia es necesario que tengan un perfil ético claramente definido, un perfil moral de garantía de que la gestión que van a realizar sea por lo menos honorable. Si no son capaces de levantar un plan de construcción del poder popular, que por lo menos no sea una gestión que sea catalogada de corrupto. Eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando en eso de coincidencia en el gran polo patriótico. Sin embargo, como siempre se cuelan gazapos, siempre se cuelan, como la previsión alí, como siempre se cuelan camaleones, y camaleones también, entonces nosotros tenemos la obligación de identificar correctamente esos camaleones y camaleones, que eso está en el ánimo del poder conjunto de los partidos y de los movimientos sociales que integramos el gran polo patriótico de Simón Bolívar y hacer las rectificaciones correspondientes en nuestra aspiración en un plazo, no mayor de 15 años. Si eso no se concreta, bueno, el Partido Comunista convocará un nuevo comité central, el 17% en el comité central, para evaluar la situación y para decidir en consecuencia qué decisiones adoptará. Nosotros no acostumbramos a adelantar las decisiones o cruzar el puente hasta que no llegamos al río, hasta que llegamos allí. Si el puente existe, lo cruzamos, si no nos ponemos a construir los mecanismos para poder pasar el río, que tendríamos que esperar a partir de hoy, unos 15 días, para identificar el cuadro que nos encontremos y la necesidad o no de convocar uno de los comités centrales o de los políticos que van a la decisión. De igual manera, hay un marco de acuerdo que hemos venido construyendo de manera unitaria, junto a la fuerza del proceso, que debe expresarse también en las concejalías en los distintos municipios. Como nosotros sabemos, que por un proceso complejo pudiera suceder y seguro va a acontecer que algunos acuerdos, muchos o pocos, que hemos construido, nos expresarán hoy en los militares que se vayan a continuar. Nosotros estamos convencidos convencidos que eso podemos resolverlo en el transcurso también de esos 15 días y en consecuencia exhortamos a todos los partidos del gramo patriótico Simón Bolívar a inscribir los listados que se estén construyendo y luego luego resolver con los mecanismos que ya tenemos, de la inclusión, de intercambio, de análisis y de evaluación colectiva, multilateral y también bilateral, resolver las dificultades que se nos puedan pasar. Eso es lo que queríamos expresar el día de hoy. Uno, el Partido Comunista, consecuente con una línea de amplia unidad patriótica, popular y revolucionario, va a inscribir el día de hoy las listas integrales acordadas en el gramo patriótico, entendiendo que en su seno, como parte de esos listados, seguro existen candidatos o candidatas que nosotros hemos expresado algún tipo, o no algún tipo, cuestionamiento profundo, porque me lo pongo aquí en Cosa, y aún así les entenderemos hoy, pero con la decisión que ya informamos el día de ayer en el cielo de los partidos del el gramo patriótico, con la decisión de hacer las remisiones correspondientes en un lazo no mayor de 15 días, que se enmiende la plata en función de los intereses del proceso revolucionario y a seguir avanzando en una línea jurídica. También señalamos que donde haya inconsistencia con los acuerdos establecidos, deben tomarse las medidas en estos 15 días o menos para resolverlas de manera posible. Eso es algo que queríamos expresar, la conducta consecuente, militaria del Partido Comunista de Venezuela, que se expresará, se concretará hoy como una fuerza consciente, una fuerza unida, una fuerza militantemente disciplinada. Muchas gracias. El llamado que le hacen a los militantes del gran foro patriótico, que están dejustados por ciertas candidaturas, que dicen que van a hacer las decisiones al respecto de las otras candidaturas. El llamado que le hacen en este momento, que incluso se señaló con manifestaciones en Hualena, que hay muchos militantes que están dejustados porque se dice que no se toman cuenta del poder popular, cuando se decía que de la misma base iban a salir los candidatos. ¿Cuál es el llamado que el Partido Comunista le hace a todos los sectores que están comprometidos con la transformación progresista y progresionaria, profundamente democrática de la sociedad venezolana, era que asumamos que estamos en un proceso donde es por encima de los intereses grupales, personales e individuales, bueno, hay una necesidad colectiva de seguir avanzando. Y en consecuencia, hoy nosotros debemos hacer un esfuerzo inmenso en muchos casos, por entender y asumir que es necesario continuar construyendo la unidad. El proceso de construcción de la unidad patriótica, de la unidad popular, de la unidad revolucionaria no es sencillo, es complejo, es muy complejo. Y en ese proceso hay coincidencia y hay contradicciones. Nosotros exhortamos a la Administración Popular a entender el momento actual. Un momento donde hay amenaza realmente inmensa sobre el proceso del Instituto venezolano. Un momento donde no contamos con ese liderazgo inmenso también del Presidente de la Unidad. En estos momentos hace mucha más falta la unidad. Es mucho más necesaria la comprensión de los procesos completos. Es una exigencia para que nos consideramos revolucionarios y revolucionarias asumir que por encima, incluso de la apreciación que uno tenga, de dónde debe estar ubicado, es al final, ¿verdad? El colectivo de base o el colectivo de dirección, el que tiene la posibilidad de identificar de la mejor manera dónde puede uno condenar su responsabilidad. Porque uno está aquí en la propiedad de responsabilidad. Una responsabilidad que le decide el colectivo de base en algunos casos o el colectivo de dirección en otros casos. Si uno está aquí para hacer carrera, obviamente, cuando no le acepto lo que uno piensa, armar una nicha. Pero si uno está aquí porque comprende que es parte de todo un conjunto que está intentando construir dentro de una compleja dinámica nacional e internacional un proceso de transformación, nosotros entenderemos que no todas las veces lo que uno piensa o dónde piensa debe estar es lo que resulta. Entonces, ahí lo importante es parar sin pensar. Frente a esa situación donde yo pienso que debe estar, y algunos pensamos que un amo debe estar allí, pero el colectivo de base o el colectivo de dirección que tiene la visión integral nacional e internacional de lo que está aconteciendo, ha decidido que no es el momento para que uno esté allí. ¿Qué hará? ¿Insulta contra esa decisión? ¿O la acompaña críticamente? Nosotros ya no vamos a acompañarlo militantemente, manteniendo los criterios de criticidad que cada quien, como organización o como individualidad, considere de expresar. Pero asumir el compromiso para avanzar juntos, manteniendo las críticas donde sea necesario hacerlo y exigiendo el mandato de la corrección donde sea posible realizarlo. Ese es el llamado que nosotros hacemos, llamado a la unidad más amplia, llamado a mantener el criterio crítico, más llamado a mantener la violencia revolucionaria, a exigir los campos donde hay que hacerlo, pero a acompañar el proceso hasta el base. Habrá situaciones, tendríamos que decir, donde las podríamos conseguir con candidatos o candidatas de una conducta, ya habiendo ejercido la condición de adoptar de la alcaldesa, de una conducta realmente cuestionada. En ese caso, de la verdad, nosotros aspiramos que hayan los cambios necesarios. Gracias. 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 Gracias.